Va a venir el córner, creo que es Rolón, el que va desde la derecha, 0-0 el partido por Radio Mitre, viene el córner, en el primer paro despejaron, complementa Artigosa, ya viene para la contra, va riendo, para que se base Cauterucho a toda velocidad, mano a mano con el último, va, roja, 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 expulsado señores, el hombro de Vélez, no le quedaba otra, Cauterucho se iba derecho al gol, y tuvo que tirar un patadón, descalificador, se fue impulsado señores, el hombro de Vélez, se queda con quien es el partido, y con este tiro libre, el baile pide disculpas, le da un beso, a Cauterucho, a Villalba, a Villalba, perdón, a Villalba, tiro libre señores, para San Lorenzo, era gol eh, Villalba se iba en velocidad, mano a mano con el arquero, cuando el tiro libre se hace rápido, pero no había indicaciones, es increíble, el patadón, que le tiró el hombro de Vélez. Sí, ahora fíjate que todo, nace de un córner mal pateado por Vélez, una contra, unibunda de San Lorenzo, y vimos Gaby, una de las patadas más tremendas del campeonato. Estamos bien, Romero, la mitad de la cancha, era un equilibrio importante, el número 21, el hombro de Vélez, que se fue forzado, tiro libre para San Lorenzo, con 10 va a terminar, vele, mirá, el aborón tiene la calentura, Rosa se guardó, viene al centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo Caruso! Caruso, Caruso, Caruso de cabeza, Caruso como una noche de lluvia, Caruso apareció en el primer palo, el centro milimétrico, el del costado izquierdo, vino en los pies de Barrientos, apareció Caruso, después de ese terrible patalón de Romero, que se fue pensado, cuando seguía Villalda en el balogado para el gol, lo paró, pero por un minuto nada más, porque después vino el tiro libre desde la izquierda, excepcional, centro milimétrico de Barrientos, Caruso anticipó y la puso abajo en la rotadera, del palo derecho de Aguerre, Aguerre, ni siquiera pudo reaccionar, gran anticipo de Caruso, gran centro, también de Barrientos, la pelota se guardó en la ratadera, señores, empieza a ganar el partido San Lorenzo, se lo merecía, al partido solamente le faltaba el gol, y aparte saben por qué le faltaba el gol, para demostrar que jugando así, San Lorenzo está con vida, San Lorenzo está vivo, San Lorenzo está firme, San Lorenzo a uno, puede nada.